¡Buenas! Os traigo un nuevo vídeo de información sobre Copenhague. Y es que después de estar viviendo aquí ya casi un añito, creo que os puedo contar 10 cosas buenas que tiene vivir en esta ciudad. Ah, y no olvidéis escribir en comentarios cualquier info que tengáis vosotros también. 1. La vida laboral. Lógicamente, no todos los trabajos son una maravilla. Tampoco pasa en Copenhague. Sin embargo, las condiciones laborales que tienen en este país son de las mejores que he visto. El horario se adapta muchísimo a ti, tienes mucho más tiempo libre y un salario bastante bueno. Con la mayoría de trabajos a media jornada ya puedes pagarte los gastos mínimos que puedas tener, por lo que permite una flexibilidad y unas condiciones increíbles. 2. La bicicleta. Si vives en una ciudad donde se utiliza mucho la bicicleta, probablemente esto no os sorprenda. Pero para mí, poder moverse en bici en todo momento y de forma tan sencilla ha sido todo un descubrimiento. Además, esto te ayuda a no gastar tanto en transporte público y ayuda mucho más al medio ambiente. 3. Una vida más relajada. El estado de bienestar en Dinamarca es bastante bueno. Esto te permite tener una vida mucho más relajada una vez estás asentado en el país. El tiempo libre junto con las facilidades que te ofrecen hace que tu vida sea mucho más calmada que en otras grandes ciudades. 4. Los servicios públicos. Todos sabemos que los países nórdicos tienen una de las tasas más altas de impuestos, algo que de primeras puede parecer demasiado y nos echa algo para atrás. Sin embargo, este dinero está muy bien invertido en el país. La sanidad es gratuita y la educación también. Desde que los niños empiezan a ir al colegio hasta el máster, todos los servicios son gratuitos. Además, tienen todo en súper buenas condiciones y te ofrecen un montón de actividades y oportunidades de todo tipo. También, a partir de los 16 años, el estado da ayudas económicas a los jóvenes, por lo que una vez que entran a la universidad son capaces de poder independizarse de sus familias. Y al ser la universidad gratuita, permiten que la educación pueda ser igual, independientemente de la situación económica de la familia que vengas. 5. El verano y la primavera. Al contrario que el resto de las estaciones, en verano y en primavera tienen muchísimas horas de luz y de sol. Las temperaturas no son tan cálidas como en otros países, pero el ambiente en la ciudad cambia completamente. Los parques se llenan de gente, se realizan muchas actividades y al tener el mar y los canales al lado, puedes ir a bañarte en todo momento. Durante algunos meses, el sol no se llega a ir del todo por la noche y la verdad es que después de unos cuantos meses sin tener apenas luz, es algo que se aprecia mucho más. 6. La seguridad. Los daneses son tremendamente respetuosos y educados. Si pierdes algo, es muy probablemente que la gente lo devuelva antes que quedárselo. Aunque como en todos los lugares, depende de las personas con las que te topes, es muy raro que te roben o pase algo grave. De hecho, muchas de las casas tienen ventanales enormes donde puedes ver absolutamente todo el interior de ellas. Y creo que esto es gracias a la falta de inseguridad en sus vidas. 7. Consciencia medioambiental. El reciclaje aquí es algo fundamental y la gente es muy consciente de ello. Esto no solo ayuda al medioambiente de forma indirecta, sino que de forma directa, Copenhague tiene muchos servicios que ayudan a poder reciclar. Empezando por los diferentes contenedores que hay para cada cosa. Los recycling centers, donde puedes conseguir muebles reciclados completamente gratis, ropa, etc. O incluso grupos de Facebook, como el famoso Free Your Staff Copenhagen, donde la gente regala todo tipo de cosas. 8. El inglés. Hoy en día el inglés es un idioma imprescindible. Sin embargo, sigue habiendo muchos países donde no es suficiente con este idioma. En Copenhague esto no pasa. Prácticamente todo el mundo sabe hablar inglés. Yo he llegado a hablar en inglés hasta con gente anciana y nunca he tenido ningún problema con la comunicación. Aunque si piensas quedarte a vivir mucho tiempo, viene muy bien aprender danés. Está muy bien saber que con el inglés vas a poder manejarte en caso de que lo necesites. 9. Una mentalidad más abierta. Los daneses, a pesar de ser bastante cerrados a la hora de relacionarse, suelen ser personas con una mentalidad abierta. Respetan muchísimo todo tipo de opiniones, creencias y orientaciones. La igualdad es algo que aquí no falta y hace que sea mucho más cómodo para vivir. 10. Oportunidades. Como último punto para resumir bien todas las cosas buenas que tiene Copenhague, podemos decir que en general es una ciudad que ofrece un montón de oportunidades laborales y sociales. Es un país muy rico en muchos ámbitos y es por ello que lo hacen uno de los países más felices del mundo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad es que Copenhague es un lugar con buenísimas condiciones para vivir. Ya sabéis que cualquier duda o información que queráis añadir podéis ponerla en los comentarios. Al igual que si queréis algún vídeo en especial me lo podéis decir ahí. Os animo a que os suscribáis si os ha gustado y si queréis saber mucho más de la vida en Copenhague. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Chau. Chau.